La variedad cabrera es una variedad que se puede trasplantar a lo largo prácticamente de todo el año... ...en distintos ciclos de producción, tanto en otoño-invierno como en primavera. Alta producción, tomates bien formados, con un cierre bastante bueno, un color rojo intenso... ...y tiene la posibilidad de utilizarse tanto en recolección en pintón como en recolección en rojo. La mayoría de los frutos son doble G y triple G. Cabrera además aporta desde la investigación nuevas resistencias tanto a virus de la cuchara, til... ...como a Fusarium 1,2,3 y varias razas de oidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!